Hola, me llamo Ramón Nafria y llevo haciendo juegos desde principios de los 2000. También he escrito artículos, he dado clases, monté asociaciones de desarrollo de videojuegos y ahora me encargo un poco de hacer cosas relacionadas con videojuegos, menos venderlos, lo que haga falta. Yo le diría a un estudiante que tenga paciencia y que sepa lo que quiere hacer. Cada uno pues tenemos unas capacidades, unas habilidades y unos límites. Entonces es bueno que si alguien por ejemplo es artista que se enfoque un poco más al arte, si es programador, es una persona lógica o matemático o similares, pues que se dedique más a la programación. Si tiene ganas de ganar dinero, si tiene ganas de experimentar o es una persona ordenada, pues producción. Y si le gustan mucho los videojuegos, quiere explorar nuevas mecánicas, pues tema de diseño. Esto por un lado y luego por otro lado, que tenga en cuenta que aquí esto es un camino que es a largo plazo. Si se quiere meter en el mundo del videojuego, no es algo en plan de tú entras y, bueno, puedes hacer juegos enseguida, pero vamos, que es una cosa que te va acompañando con el tiempo, hay que tener paciencia, hay que ser tenaz, hay que explorar nuevas vías, hay que aprender nuevos idiomas, ir a otros lugares. Entonces, es divertido. Bueno, yo creo que lo único, bueno, las dos cosas imprescindibles realmente son una mucha paciencia, capacidad, resistencia, resiliencia, se dice, ¿no? Y luego la otra cosa que es imprescindible para hacer videojuegos es querer estar en este sector. Porque, claro, si tú lo tuyo es hacer otras cosas, pues no tiene sentido. Todo lo demás, todo lo demás yo creo que es no accesorio, pero sí que es bueno, ¿no? Para ti. Pues si lo tuyo es programar, pues programar. Otra cosa muy importante, sobre todo para trabajar en equipo, es tener habilidades sociales mínimas y ser trabajador de equipo. Por ejemplo, si te gusta un deporte, pues sabes que hay diferentes roles. En el videojuego pasa un poco lo mismo. Entonces es mucho más agradable trabajar con alguien que puede trabajar en equipo que alguien que solamente puede trabajar por sí mismo. Pues ahora mismo el mayor acierto a lo mejor yo te diría que es la capacidad de ir a diferentes lugares del mundo, conocer gente, quedarme con nombres, no sé, un poco, eso yo creo que ha sido mi mayor acierto a nivel general. Esa capacidad de poder intentar hacer cosas distintas y errores, pues se ha cometido un montón. Perdón, pero por decirte uno, he puesto un caso antes en clase que era el de decir, vamos a este juego que va a ser de tres meses, vamos a hacerlo un poco mejor. Eso yo creo que es un error bastante común en el videojuego. Hay que saber cuándo las cosas empiezan y cuándo se acaban. Y si hacemos eso más de a menudo, pues se nos pueden ir las cosas de manera. La verdad es que el sector del videojuego es un sector muy dúctil, muy móvil. Yo recuerdo que cada GDC más o menos se habla de un tema y es como el tema de moda de ese momento. Pero ciertamente está convirgiendo hacia que sea una cosa muy masiva. De manera que hacer un videojuego ahora, de hecho lo decían como hace dos años, hace dos años el tema teórico era la red virtual y el tema real era la democratización del desarrollo. Y es que ahora puedo hacer juegos casi cualquiera que tenga tiempo y ganas. Entonces tú te pones, coges Unity o te coges otro motor y puedes hacer algo. Entonces yo creo que va a ser un sector muy abierto, mucho más abierto de lo que es ahora. Que ahora, digámoslo así, es un sector muy de desarrolladores de videojuegos de toda la vida. Aún que va a ser muy global. Aún hay zonas del mundo donde la globalización no acaba de llegar. Pues yo creo que con los próximos cinco años va a ser más global. Y va a haber, yo creo que espacio para todo, pero no para todos. Entonces para todo me refiero que si tú quieres hacer juegos para un jugador de caja, buenos, así como muy cuidados, pues vas a tener tu espacio. Si vas a querer hacer juegos multijugador, online, etcétera, etcétera, por vas a tener tu sitio. Si quieres hacer juegos para móvil, pues puedes encontrar tu lugar. Si quieres hacer juegos de radio virtual o de radio aumentada, pues también tienes espacio. Entonces hay que saber que el videojuego es todo eso y más que vendrá después. Bueno, yo siempre tengo proyectos en mente. Casi te diría yo que si no tuviera proyectos en mente no estaría aquí. Sí, pero luego ya el cómo vas eligiendo esos proyectos. Yo ahora estoy metido en varios temas, que irán saliendo cuando pueda. Pero aparte pues tienes tus cosas personales que las vas escribiendo en una libreta y cuando puedes pues les vas encontrando espacio. Yo creo que cuando sales de la carrera lo ideal es irte a trabajar en una empresa. Porque aprendes un montón de cosas, no solo como trabajador o no solo como profesional de esto, sino como profesional en general. A lo mejor hay gente que no ha trabajado nunca en su vida. Entonces un trabajo en equipo no se puede explicar alegremente. Entonces, pues por un lado aprendes cómo funciona una empresa, aprendes cómo encontrar tu espacio en ella, cómo trabajar con compañeros. Si la empresa es un poco animada y te puede llevar a sitios, pues a lo mejor aprendes, te da medios que de otra manera no tendrías. Y luego ya, pues una vez, ya llevas un tiempo, uno, dos, tres, cuatro años estoy a cada cual, dicen que más de diez, ¿no? Pero esto ya va muy por barrios. Pues ya si quieres montarte tu equipo, pues es más fácil. ¡Gracias! Gracias por ver el video.